El que sabe, sabe El que sabe, sabe Ayapango es un pueblito Como muchos que hay aquí En mi México querido Si no sabes, hay de ti Todo el que quiera saber Ayapango viene a ver El que sabe, sabe Ayapango es clave El que sabe, sabe Y es mejor saber Termina Termina Bueno, doña Cuca Le traigo una mala noticia Pero no se me vaya a asustar Se trata de Fermín, ¿verdad? ¿Qué sabe usted, don Remigio? ¿Dónde anda? No, 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 no No se ponga nerviosa, doña Cuca No es nada grave Está bien ¿Pero dónde está, Remigio? Dígame, por favor ¿Dónde está Fermín? Está en la clínica, doña Cuca Pero está bien No es nada de cuidado Ay, por favor, Remigio Dígame la verdad ¿Qué le pasó? Pues yo creo que ha de haber sido algún pleito de muchachos Está un poco golpeado Pero está bien, doña Cuca Le repito Pobre de Fermín ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le ha pasado? Dígame, vamos ¡Don Lencho! ¿Qué pasó, Teresita? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo estás? ¿Un sopecito? No, muchas gracias Están muy buenos, picocitos Son buenos para la tos Sí, cómo no Usted ya no tiene remedio ¿Cuándo le piensa parar, don Lencho? Bueno La de ayer fue la última Eso sí te lo aseguro Sí Me tienes tantito Porque voy a abrir negocio No ¡Ay, Dios mío! Está abierto Dejó abierto, don Lencho Yo lo cerré, Teresita Te juro por Dios que lo cerré A ver, fíjese bien Si no le falta algo ¿Qué? ¿Qué trae, don Lencho? La televisión de Ramiro me robaron Ya me pasaron a torcer Eso fue lo que me contó doña Cuca Pero me quedó una duda ¿Cuál? ¿Viste cómo se encontró a Fermín? Nada, pues venía por el camino Lo vi ahí tirado todo bañado en sangre, Martita Y lo ayudé ¿Por qué lo levantó? ¿Por qué lo trajo aquí? Martita, ¿qué? ¿Por cómo que por qué? Pues era mi obligación ¿A cómo quiere que lo dejara ahí tirado? ¿Y luego qué pasó? Pues nada, me lo llevé al rancho Lo ayudé a lavarse Le di una camisa limpia Para que no lo vieran así tan, pues tan mal ¿Y después se vinieron para la clínica? Sí, Martita, que le dieran una revisada Pues yo no quería que doña Cuca Lo fuera a ver así ¡Qué suerte que se lo encontró! ¿Sabe, Remigio? Sí Estoy empezando a cambiar mucho Mi opinión sobre usted Vaya Oiga, Martita La opinión que yo tengo de usted no ha cambiado Bueno, ya me voy porque se le va a ser tarde, Martita Hasta luego Adiós, Remigio Adiós Oiga, Martita ¿Y qué pasó de la cenita? Ya pronto Buenos días, Lencho Vengo por mi televisión Ah, sí, sí, Ramiro Este No, no está aquí porque ¿Entonces? ¿Dónde la tienes? Bueno, no está aquí porque Porque quedaron en traerme en la mañana Mira, Lencho A mí no me engañas De seguro ya la vendiste Para seguirte con tus parrandas Ay, Ramiro ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Entonces voy a tener que llevarme algo En garantía de que me la vas a devolver No, 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 Ramiro Mira, la televisión te la voy a pagar De verdad que te la pago Ah Entonces ya no la tienes Pues con más razón Mira, me llevo esta bomba En garantía hasta que me devuelvas mi aparato Mira, Ramiro Este Yo te prometo que la próxima semana te la pago Yo soy buen pagador Bueno, mira Entonces la próxima semana te lo regreso No hay problema Ah Y que sea la próxima semana, ¿eh? No sea que vaya a vender tu bomba, hombre Te va a pesar No, sí pesa Pero me la llevo Buenos días, Martita Buenos días, Manuel Estás trabajando mucho, ¿verdad? Sí Oye, ¿no has visto por allá a Don Nico? No, hoy no vino a trabajar Me dio permiso Ah, caray Pues qué raro, ¿no? ¿Ya sabes lo que anda diciendo el Chepe? No sé Pero de seguro ha de andar hablando de Don Nico Sí, dice que Don Nico es un ladrón y un sinvergüenza No le hagas caso Ya sabes cómo es el Chepe Pues sí, pero lo peor de todo es que el pueblo le está creyendo a Chepe Y luego con eso de que Don Nico no vino a trabajar A mí se me hace que se anda escondiendo Ay, Manuel ¿Cómo crees? Don Nico no puede hacer eso Pues yo no sé, pero yo ya le ando creyendo al Chepe ¿Cómo va a ser cierto, Manuel? Don Nico no es capaz de robarse ni una migaja de pan Pues yo no sé, pero por las dudas yo voy a ir a buscarlo para arreglar con él las cosas Ahorita vengo Manuel, escúchame Luego vengo ¡Espérate! Luego, cuando ya venía para acá Me salieron esos dos tipos De veras, mamá, me asaltaron Ay, ay, ay Pero no los reconociste No, nunca los había visto Ay, no salgo por aquí Ay, Fermín, no me estés engañando Tú te pasabas todo el día con una bola de vagos y malvivientes Ellos te han de haber metido en el lío Ay, ¿a ti quién te viene a contar todo eso? Aquí en el pueblo se sabe todo, Fermín Ya ves lo que pasa por no escuchar mis consejos Bueno Ya te voy a decir la verdad A ver, dime, ¿qué era lo que iban a hacer? Dímelo Querían que fuéramos a robar ¿A robar? Ay, hijo, pero ¿cómo es posible que hayan llegado a tanto? Sí, querían que fuéramos a robar Pero a la mera hora yo no quise ir Y por eso me golpearon Ay, hijo, ¿y no recuerdas la cara de ellos? No, no son de aquí Ya ni han de estar en el pueblo Ya ves, Fermín, tantos consejos que te doy Y nunca me haces caso, hijo Una madre nunca se equivoca Ya, pórtate bien Sí, mamá Ay, sí, ya me voy a portar bien Te lo prometo Sí, Fermincito Prométeme que vas a estudiar Y que también te vas a buscar un trabajo ¿Un trabajo? Sí, hijo Ay, ay, me siento muy mal Mucho cuidadito a ver La tierra de mis mayores Vaya, don Nico, hasta que lo encuentro, caray ¿Qué pasó, Manuel? Oye, aprovechando que tú eres pintor de brocha gorda A ver, dime, ¿qué te parece? ¿Cómo está quedando mi puertecita? No, ahorita no tengo tiempo ni ganas para eso Oiga, ¿por qué no fue a trabajar? Adiós Porque ya merecía yo un descansito, ¿no? ¿Será? Claro Estuve platicando con el presidente municipal Y con él me estaba diciendo que yo era muy cumplido y muy trabajador Pues que aprovecho para pedirle permiso que me diera este digita ¿Y se lo dio? Claro Además tú, Manuel También hablamos sobre locales para la biblioteca ¿Qué pasó? Pues quedó que en unos días me resuelve Oiga, pues qué bueno Sí, porque los libros están llegando Pues sí Oiga, ¿ya se enteró lo que dijo el jefe de usted? Eh, son puras mentiras, hombre ¿A quién le vas a creer? ¿A él o a mí? O sea, usted, pero el jefe dice que Clarito lo vio Cuando levantó usted la cartera de Don Fulgón Dale con eso, hombre ¿Qué cartera? Ni qué cartera Y menos Cartera de Don Fulgón Si yo hubiera levantado la cartera de Don Fulgón Mira, tuviera yo ronchas en las manos Bueno, ¿entonces qué fue lo que levantó? Otra vez esto, Manuel, hombre No te lo puedo decir Ni a ti, ni a nadie Pues no entiendo por qué no me lo puede decir Ni a mí, ni a nadie Pues porque Me da vergüenza, hombre Y ya no me andes preguntando nada Porque vamos a terminar mal, ¿eh? Ujo, y eso me pasa por querer ayudar a los amigos Para la otra no me meto en lo que no me importa, total No, 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 Manuel No me conteste con malos modos, hombre Pues también Pues sí, pero Comprándeme, ¿no? ¿Por qué nadie me cree? A ver, ¿tú cuándo me has conocido de ratero? No, pues la mera verdad nunca, pero Pero lo que pasa es que me da coraje Que el chepe ande diciendo esas cosas de usted Pues que deja que el chepe diga lo que diga, hombre Mira Lo que pasa es que ustedes se están olvidando Que aquí somos una gran familia Ahora, mira De viejo loco y de viejo chimolero no me bajan Pero allá ustedes para mí siguen siendo mi gran familia Que el chepe diga lo que diga A lo mejor no tiene nada que hacer Oiga A lo mejor hubiera dejado la puerta como estaba, mire ya ¿Por qué? Pues porque se ve más bonita, sí Más vieja, le da más valor Sí, tú Mire cómo se ve aquí Pero ¿Cómo es colonial esto? Pues présteme ¿Pero ustedes están seguras de que fue don Nico? Ah, pues eso andan diciendo, doña Cuca Y además Dicen que el viejo fulgor lo quiere meter a la cárcel Porque no le ha devuelto su cartera Bueno, Amalia Pero a ti, ¿quién te contó todo eso? Pues tencha mi vecina, doña Cuca El otro día Y agarraste por tu cuenta La parana Ya, 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 ya no me tortures ¿Qué hago, Manuel? Mira, Lencho Pues lo primero que tienes que hacer es acordarte A ver, ¿cerraste el taller? ¿A qué horas lo cerraste? Es que no me acuerdo, no me acuerdo Yo vine aquí un rato a dormir y después cuando salí No me acuerdo, no me acuerdo Ay, Lencho, ¿pero cómo no te vas a acordar? A ver, ¿qué hiciste después de que saliste de la clínica? ¿De la clínica? Sí Si hace tiempo es que no pongo un pie en la clínica Ay, Lencho, ¿pero cómo no te vas a acordar, hombre? Si ayer estuviste con nosotros en la clase Es más, hasta nos enseñaste unos pasitos de baile ¿Yo? ¿Tú? Yo hice eso No me digas que me muero de vergüenza, Manuel No me digas ¿Y quiénes estaban? Ah, mira, estaba Martita Doña Cuca Don Nico Teresita Y Amalia 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 ¿Qué más hice, Manuel? Dímelo, por favor, dímelo, ¿qué más hice? Pues, mira, hiciste los pasitos de baile ¿Qué es más? Nos tenías de divertidos Quedaste a ir a clase hoy otra vez Vas a ir No, 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 yo me voy a esconder No, no, me voy a morir de vergüenza Me quiero morir Espérame tantito Antes de que se vayan Tengo que decirles una cosa bien importante de Lencho ¿De Lencho? Sí Ay, Manuel, ya todos sabemos lo que anda haciendo Sí, todos los días anda de parranda Pues, por eso tenemos que encontrar la forma de ayudarlo De encauzarlo por el buen camino, como dice Don Nico Qué esperanzas Cuando los hombres empiezan así Ya ni quien los detenga Ay, 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 que sea para menos ¿Y qué crees que podemos hacer? Pues yo estuve hace rato con él en el taller Y me dice que cuando toma, no se acuerda de lo que dice Entonces lo que yo propongo Es que hagamos que cuando él venga Lo más bien Si usted es va a ser ¿Qué es lo que dice? No hay borrón Eh Oiga, y... Pues aprovechando el cafecito Sí Pues yo quería decirle una cosa A ver, dime, Manuel Lo que yo quería decirle es que Vamos, vamos Con confianza Dime, ¿qué se te ofrece? Pues fíjese que lo he estado pensando muy seriamente De unos días para acá Pues he pensado que Pues a lo mejor un día Teresita y yo Pues nos casamos Bien, bien Muy bien, Manuel Usted no me ha dicho nada a mí Supongo que ya hablaste con ella Sí Ay, qué buena No, no No he hablado con ella todavía Andas muy despistado, Manuel O sea, ¿quién tienes que decirle todo eso? Es a ella No a mí ¿Por qué? Pues sí Pues... Pues sí, ¿verdad? Pues entonces Lo voy a pensar ¿O qué? Café ¿Mi café? Ah, lo de Teresita lo voy a pensar Lo del café Pues me lo he hecho Buenos días, doña Marquita Buenos días, Remigio ¿Qué anda haciendo por aquí? Pues nada, vengo del refugio Y pensé pasar por aquí porque le tengo una buena noticia ¿De qué se trata? Díjese que me encontré esto La cartera ¿Usted la encontró? ¿En dónde? Bueno, pues estaba en el refugio Y en lo que esperaba que cargaban unos bultos Y unos rollos de alambre en la camioneta Le estoy preguntando de la cartera ¿En dónde la encontró? Pues déjeme terminar, Martita Como le decía Estaban cargando unos bultos Y yo estaba revisando los asientos Limpiándolos Entonces al mover uno debajo del asiento Ahí estaba la cartera ¿Y qué piensa hacer? Pues lo que se tiene que hacer en estos casos, Martita Regresársela a su dueño Oiga, y a ver si ya se dejan de tantos líos, ¿eh? ¿Y usted cree que don Nico se va a quedar tan tranquilo Después de todo lo que le dijeron? Ah, pues eso sí, quién sabe Fíjese que yo le dije a don Fulgor Que no anduviera acusando a don Nico Si no tenía pruebas Pero, pues, no me hizo caso Sí, don Nico estaba muy preocupado Y sobre todo por las amenazas de don Fulgor No, pero usted ya conoce a mi patrón Es muy terco, Martita Se le mete una cosa en la cabeza Y no hay quien lo saque de ahí Ya ve Bueno, pues Hasta luego, Martita Oiga, Remigio Mande ¿No me va a decir nada de la invitación a cenar? Ah, se me olvidaba, Martita Oiga, ¿y cuándo vamos a cenar, eh? Después le aviso Ay, buena Martita Doña Cuca No está, ¿qué querías? Fermín ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? No, nada Luego te cuento Oye ¿Tu mamá no está? No, no está Se fue con Tere ¿Qué querías? Oye Que se me hace que tu mamá Te ha de verdad Una buena paliza Por resongón, ¿verdad? ¿Cuál paliza? Mejor luego te digo Sí, como quien dice Que me importa Bueno Pues ahí le dices a Doña Cuca Que luego vengo a verla ¿Y qué? ¿No vas a comprar nada? No La verdad es que vine a preguntar por ti Porque ya me había dicho algo Pero ya vi que estás bien Adiós, cuídate Viejas metiches A ver, ¿con qué sales? Buenos días, don Lencho ¿Cómo le amaneció? Buenas Felicita, ¿cómo está Doña Cuca? Bien aquí, trabajando Oiga, don Lencho Veníamos a consultarle Tenemos muchas dudas ¿Consultarme a mí? ¿Por qué no se lo consultan a Marta? Yo nada tengo que ver en ese asunto Porque usted nos dijo Que si teníamos alguna duda Viniéramos al taller Y aquí estamos ¿Y sí? ¿Que ella no se acuerda? No me acuerdo No me acuerdo Y les voy a decir un secreto Miren, todo lo que hice el otro día Y todo lo que dije Fue porque Porque traí unas copitas encima ¡Ujule! ¡Qué novedad, don Lencho! Todo el pueblo lo sabe ¿Ya lo sabe todo el pueblo? ¿Por qué, Dios mío? Esto es como una maldición para mí Oiga, don Lencho ¿Entonces qué? ¿No nos va a explicar nada? No, yo no les voy a explicar nada Y además le suplico Que ya no digan a nadie más, por favor ¿Cuándo se acabará mi mala suerte? Oiga, ¿y cuándo piensa Acompañarnos en clase otra vez? No voy a ir a la clínica Nunca Jamás Lo oyen, jamás Ay, cómo es, don Lencho Si Martita pregunta por usted Todos los días Si me encuentro con Martita Me voy a morir de vergüenza No puede ser No, no, no ¿Qué no ha venido por aquí, don Lencho? Es muy raro, ¿verdad? Porque ella tiene mucho interés En platicar con usted Dígale que Que no estoy Que me dé por muerto Sí, que me morí Que ya, ya estoy muerto Ya Está rip Ay, qué payaso, don Lencho Bueno, hasta luego Que le sea leve, don Lencho Pida Luego, Chepe Sí, Remigio Oye, quiero que me digas una cosa Sí ¿Por qué andas diciendo por ahí Que fue don Nicolás El que recogió la cartera del patrón? ¿Qué te ha hecho don Nicolás? ¿Qué traes con él o qué? No, pues eso ya pasó Ni quién se acuerde No, no, no Ningún ya pasó, Chepe Ningún ya pasó Lo que has de hacer Es darle una disculpa a don Nicolás Está muy mal lo que estás haciendo, Chepe Es muy grave Sí, pero una disculpa, don Nicolás No Pídeme lo que quieras Menos eso, Remigio Caramba Pero de veras que tienes la cabeza dura Bueno, mira Vete a probar el tractor A ver cómo quedó Andale Yo me te la llevo Está bueno Véngase, véngase Yo, patrón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Remigio? Pues nada, lo que cuente ¿No has visto a don Nicolás? No, no lo he visto ¿Por qué? Ojalá y lo vieras, hombre ¿Para qué? A ver qué dices ¿De qué? Pues esto de que ya apareció la cartera, hombre Pues yo no sé nada No he hablado con nadie Pero tú vas seguido por allá Por la presidencia municipal A ver si Martita no te ha dicho nada No, nunca me ha dicho nada de eso ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué te pones colorado En cuanto oyes hablar de Martita, eh? ¿Cuál colorado? ¿Cuál colorado? A ver si Oiga, a propósito Aquí está la nota y Las refacciones Ojalá la vieras a A Nico, eh Pues véanlo usted, mire Ándele, ya no le quito su tiempo Ándele Ahora sí ¿Qué hubo Lencho? ¿Y mi tele? ¿Qué pasó, Ramiro? Eh, todavía no aparece Pero Pero ¿Qué te parece esta? Mira Mira Ah, caray Está buena Oye, ¿y de dónde la sacaste? Era la mía La tenía en mi casa ¿Verdad que está casi nueva? Oye, ¿te propongo un trato? Sí Dame esta en lugar de mi televisión Y yo te devuelvo tu bomba Bueno Devuélveme la bomba Y te llevas la televisión ¿Sí? Órale Pero date prisa Porque no tardan en venir los bomberos Digo, el dueño de la bomba Y me urge No me tardo, nada Ahorita vuelvo Ya regreso ¿Y cómo van las cosas con Fermín, doña Cuca? Pues ya está muy mejorado Eso sí, todavía tiene muchos moretones Pero fíjate Me prometió que ya va a ir a la escuela Ay, pues agárrele la palabra Porque si no va a seguir en lo mismo de siempre Ay, Martita No me digas eso Yo la mera verdad Ya no sé si creerle o no Pero dice que ahora sí se va a portar bien Espero que lo que ha pasado Le sirva de experiencia Fermín ya no es su niño, doña Cuca Mira, Martita Por lo pronto me va a ayudar más aquí En todo lo de la tienda Oye Qué bien se portó Remigio con mi Fermín, ¿verdad? Ah, sí Se portó muy bien Claro Si no hubiera sido por Remigio ¿Quién sabe qué le hubiera pasado a ese pobre muchacho? Ay, Martita Fíjate que tengo ganas de hacerle un regalito ¿Tú qué me aconsejas? Realmente no sé cuáles son sus gustos Lo conozco poco Pues yo lo que sí sé Es que le gustan mucho los caballos Y ya ves que es el mejor jinete del rumbo Sí, no es malo Pero no se me ocurre nada No es malo Es el mejor Pero ya se me ocurrió Le voy a hacer unos dulcecitos para su caballo ¿Te parece? Sí Despierta Dulce amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormida Escucha mi voz Cantar bajo tu ventana Que en esta canción Te vengo a entregar El alma Perdona Si interrumpo tus sueños Oye, oye, oye Perdona que interrumpa la canción Pero me tengo que ir a darle de cenar a mi papá Ay, Teresita Me cortaste la inspiración Mira Pues nomás dile que estabas conmigo Y ya verás que no hay problema Oye, y por cierto, ¿qué fue lo que le dijiste? ¿A tu papá? Nada ¿Estás seguro? Bueno Pues yo nomás le dije que Pues que a lo mejor nos casamos Si a mí no me has dicho nada No Ah, caray ¿Y qué? ¿No te gustaría casarte conmigo? ¿Verdad que sí? Pues no lo había pensado Pero ya vámonos ¿Qué? ¿Y qué pasó? ¿No vamos a ir al cine? Sí, pero ya vámonos Ándale Estas cortesías me las enseñó don Nico ¿Qué pasa, Nico? Ahora sí Ganándote el pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? Sí, aquí dedicado a la chamba Sí A la chamba Si no te conociera, hombre Si no te conociera ¿Qué? ¿Qué cuentas tú? Pues nada Oye ¿Tú crees lo de la cartera? ¿Qué cartera? No sé Yo no he sabido nada He estado dedicado a mi trabajo ¿Sí? No, fíjate que a don Pulgor se le perdió una cartera, hombre No ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Y luego qué crees? Pues no Las malas consejas andaban diciendo que es que yo Que yo No Bueno, sí ¿De veras? No, yo por eso ¿Sabes qué? ¿Les falló el teatrito? Claro No, tú me conoces bien, ¿no? ¿De cuántos años me conoces tú? Soy pobre pero honrado, ¿no? Les falló el teatrito ¿Sabes qué? Ahora de gusto me voy a Cerrito a festejar ¿Vamos a tomar una copa? No, 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 no Yo me dedico a mi chamba Nada de copitas Ay, sí Ay, te dedicas a tu chamba ahora, hombre Ajá No, hombre Si yo sé que tú A ti te gusta remojar el gaznate todos los días Que te has convertido en una garganta aventurera No, Nico Mira, cómo voy a dejar mi chamba Y dejar mi taller Para irme a Cerritos A echarme No, no, no Esos tiempos ya pasaron ¿Ah, sí? ¿Y me vas a despreciar, Lencho? ¿Que no somos amigos? No, sí somos amigos Y por eso mejor te aconsejo Vete a tu trabajo Vete a tu casa Pero no andes pensando en entrar a la cantina Ay, hombre Invítame una copa o te la invito yo, hombre Ni cantada, fíjate No, no Bueno, pues toma aquí una botella conmigo Y en el último trago nos vamos De veras Mira, Nico Estoy dedicado a mi chamba De veras, no, no, no quieres De veras Si no te va a costar un centavo No es por el dinero Bueno, entonces, ¿sabes qué? Enséñame cómo va el bailable ese de Michoacán Que los viejitos, ¿no? Esos de que Que me enseñe Si es el único baile que no sé Nico Nico ¿Yo, Fulgón? Este ¿Qué pasa, eh? No, ¿qué te traes para decir? Este ¿Qué hora es? O más o menos como mediodía Ah, está bien, con razón Pasé a la presidencia municipal Y me dijeron algo Bueno, me dijeron que no estabas No, no estoy, fíjate Sí Bueno, este Yo venía Ah, a escurcarme, ¿verdad? No, 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 no No, no, no Chepe No sabes nada de Chepe Porque lo voy a correr de mi rancho Ah, sí Él, él, él Hace unos enredos y Y yo no Bueno, no quisiera No, no, no No quiero saber qué te dijo Ni qué me dijo No, no En toda mi vida Este Yo creo que ya hablamos El siguiente, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? No, no, yo no te entiendo Nada Bueno, entonces Este No, yo no te lo voy a decir Hablemos ¿Por qué, hombre? Óyeme Este, ¿qué? ¿No me ibas a dar alguna Satisfacción ahí? ¿Te la quiero dar Y no me dejas hablar? Pues es que te Ponle No, no, no Ya, ya ¡Tonte acá! Ya me oíste, ya me oíste ¿Vento acá? No voy, no voy Todo está dicho Ah, entonces ya no voy a ir Por tu casa, añejo, allá, ¿eh? Vas a ver Ah Ay, qué viejito Este en la carrabias, hombre Vas a ir a jugar A las cebollitas Con coca Hola Buenas, don Nico Hola, don Nico Uy, comiendo tan solito, don Nico Convídenos Ah, qué maldita Una convidada, don Nico Ándale, no sea envidioso, don Nico No, no, no quieren sopecito ¡Cómo no, don Nico! Pero antes que nada Quiero que nos diga Qué fue lo que levantó el otro día ¿Eh? Sí ¿Qué fue lo que se encontró, don Nico? Ah, este Pues una cosa que no, no, no Quisiera yo, este Mostrar porque me da vergüenza Adiós Sobre todo aquí delante Déjese, de misterio ya enseñe No lo que se encontró Bueno, pues se las voy a mostrar, ¿eh? A ver Pero luego no manden con reclamaciones Ah, ya, no la haga de emoción A ver, ¿qué es? A ver, a ver, a ver Extiéndalo, don Nico Muéstralos tú, Manuel Porque yo tengo urgencia Día a la presidencia Con permiso No, no, no Usted no se va Ven un instantito A ver Ay, don Nico Ay, don Nico Usted con estas cosas ¿Dónde la encontró, don Nico? ¿Dónde la encontró, don Nico? ¿Dónde la encontró, don Nico? ¡No! ¿A sus años? Yo me acuerdo bien de esto Es una pequeña nostalgia, hombre ¿Nostalgia? Eso no es nostalgia Es prehistoria Yo tenía un traje de baño igual, Manuel Bueno, ¿qué? Pues yo acabo de dejar mi adolescencia, ¿no? Ay, sí Una adolescencia Una carta O ella va Dijísima ¡Gracias! 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 Altyazı M.K. Gracias por ver el video